Bueno, estamos en el Comité Cabildo Abierto de Bastión del Norte, lista 1800-1801, bueno, donde está el personal trabajando y bueno, ya en esta reta final, aquí está Wilmar Camargo, Marta Bude, Cristina Zamurio, el amigo Héctor Becerra y bueno, ya en las últimas. Sí, en las últimas días de las próximas elecciones del 30 de junio, estamos aquí en las preparativas ya para, hablando lista y hacer entregas de las mismas, ¿no? Exactamente. Bueno, una campaña con muchas listas, decimos siempre, ¿no? Que es un día que debe haber, mucha lista, mucha confusión también puede haber en el cuarto, en el momento de entrar en el cuarto secreto, ¿no? Exactamente, hay muchas listas en todos los partidos y nosotros, a nuestra gente, le pedimos que ya lleve la lista puesta ya para poner en el sobre, ¿no? Que lleven pronto ya, es posible que pase por el comité y levante las listas para ir pronto ya, sino en muchas listas míos se paran medio complicadas ya en el, ¿no? Exactamente, de momento de elegir. Bueno, Marta, Marta aplicada ahí, bueno, ¿qué horas y qué días están acá en el comité? Mira, ¿quién está más? Es Cristina. Cristina. Sí. Este, está cerquita, viene, le abre, pone la propaganda en el, en el Facebook, en el grupo, y ahí se reúnen nosotros, porque hay poca gente, pero con gusto, con... Hay poca gente laburando, pero tiene que, tiene que sumarse. Eso mismo, hay que sumarse. La gente reace de venir a trabajar, pero siempre nos están pidiendo listas, ¿viste? Hay mucha gente ahí en el pueblo que están con el cabello, pero eso reace de, de venir al comité y de, ¿de laburar? Y de laburar también, ¿no? Siempre salga bien. ¿A domicilio también o no? Exactamente. Sí, a domicilio. Y a domicilio también, a entregar eso. Exacto, ese trabajo no lo va a hacer Cristina, me imagino, Cristina la, la, la que está más en el comité. No, sí, yo estoy de, de diez, de diez de la mañana a las cuatro de la tarde estoy siempre acá. Y cualquier cosa que necesiten me llaman acá cerquita, pegadito al titón ahí entrego. Me avisan si quieren lista o algo y estamos, abrimos, si está cerrado abrimos. No hay, no hay problema ninguno. Exactamente. Y vamos adelante, vamos a acompañar a la doctora y a llevar su lista cada uno para no tener problemas allá en el momento de ir a votar, que no se confundan de lista, por favor. La pueden presentar también, ¿no, Víctor? Voy a presentar la lista también para que la gente… Sí, la 1800 es a nivel nacional que impulsa la candidatura del general Manini Rigo y después a nivel departamental, la 1801 que es la que nosotros impulsamos la candidatura de María Paula Amaral. Ahí está ahí. Bueno, esas listas ya están en el comité, por ahí ya pueden pasar, entonces, pueden pasar a levantar o mirarla bien, ¿no? Sí. En el momento no. Por eso le pedimos a los simpatizantes de Cabildo y a quienes tengan intención de apoyar a María Paula, que pasen por acá. Es mucho más práctico ya llevar la lista en el sobrecito y después solamente se retira de un sobre, se coloca en el sobre de votación y a la urna. Sin complicaciones, porque entendemos que para la población que nosotros tenemos hay bastante oferta electoral, entonces, para no confundirse, es mucho mejor que el elector ya lleve su lista. Y el incentivo a que vayan, ¿no? Obviamente. El votar es un privilegio de la democracia, es un privilegio que el país nos da, a nosotros los ciudadanos, para elegir. Y, bueno, ¿por qué quedarnos en casa si tenemos la oportunidad de elegir, no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y, bueno, a seguir trabajando, sumando esfuerzo. Gracias a ustedes, Samuel y Hilario, y, bueno, esperemos ese 30 de junio a ver qué nos depara la jornada electoral. Millón de gracias. Y no se olviden que tienen que poner las dos listas, la 1800 y la 1801. Van las 12 en el sobre.